Vamos a ampliar un poco la información relacionada con lo que está sucediendo hoy en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por esta presentación que ha hecho Sudáfrica en contra de Israel, argumentando que el país está cometiendo genocidio en Gaza. Hoy y mañana se celebran audiencias, inclusive la del día de hoy ya ha comenzado, audiencias en las cuales Israel planteará cuáles son sus argumentos por los cuales considera que no se ha cometido un genocidio en Gaza. Al respecto vamos a hablar con el doctor Javier Ruiz, jurista argentino desde La Haya. Muy buenos días Agostina Siori, los saludas de Argentina. Buenos días Agostina, un gusto poder saludarla. Igualmente, gracias por su tiempo. A ver, la presentación fue hecha el 30 de diciembre, ahora Israel está ejerciendo su derecho a defensa, digamos, pero ¿cuáles son los argumentos que ha planteado Sudáfrica para hacer esta denuncia? Sí, primero lo que planteó Sudáfrica es, Sudáfrica plantea en una demanda de 84 páginas, plantea primero su legitimación a Arga Omnes, esto es haciéndose eco de una doctrina que la Corte Internacional de Justicia viene llevando desde hace un tiempo, sobre todo en el caso de Ucrania contra Rusia, el caso de Gambia con Myanmar, esto es una legitimación Arga Omnes. Esto es, le incumbe a todos los países miembros de la Convención del Genocidio, hay un deber de facultad de toda la humanidad y de todos los miembros de poder denunciar cualquier violación a algún tratado de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Corte Internacional de Justicia va a acoger el caso, porque esto ya lo ha dicho en el caso de Ucrania, lo ha dicho en el caso de Gambia en Myanmar en el 2019, y lo ha dicho en el caso de Azerbaiján contra, por el caso del genocidio armenio, alguien pasó también. Eso por una parte. Por otra parte, lo que ha presentado como pruebas Sudáfrica es la cuestión de los, cierta política deshumanizante que se denomina, esto es, los dichos de oficiales militares, los dichos de ciertos ministros, altos ministros y funcionarios del gobierno de Netanyahu y dichos del, bueno, del primer ministro propiamente dicho, ¿no? También lo que ha presentado es, que creo yo que es la llave que tiene Sudáfrica para pedirle que se le otorguen a las pruebas respecto de un bloqueo humanitario que Israel, con sus actividades bélicas y militares, ha realizado un bloqueo humanitario y también ha realizado un bloqueo con el agua de los gazatíes, lo cual implica una presunción de genocidio. Recordemos que el genocidio como tal no se puede probar, es decir, yo escucho o leo muchas veces tantos números de víctimas, no, no equivale ni al número de víctimas, ni equivale al número de violaciones de crímenes de guerra. ¿Y qué elementos, según lo que establece la convención, tienen que estar presentes para que se considere que hay un genocidio? Lo que dice la convención, la convención habla de políticas deshumanizantes, como por ejemplo este bloqueo humanitario, bombardeos indiscriminados, bombardeos de hospitales, de bienes culturales, por ejemplo, bombardear una zona civil con armamento que especialmente está dicho para zonas simbólicas o objetivos bélicos, exactamente. Así que eso básicamente se ha desconscrito en ello. Lo que llamó la atención y también lo que mostró como prueba del genocidio son cosas comunes que eso no lo esperábamos ninguno. Así que vamos a ver cómo progresa esto, pero hay una cosa que hay que decir. Mañana son los argumentos de Israel. Israel, como todo Estado soberano, tiene el derecho de ejercer su autodefensa. La Carta de Naciones Unidas dice que la legítima defensa se acaba y corre hasta tanto haya una intervención del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay que ver si la Corte toma como intervención del Consejo de Seguridad de la ONU las fechas, la última semana de octubre. Recordemos que el ataque terrorista y el genocidio de Hamas fue el día 7 de octubre y la última semana, por el 25, por el 28 de octubre, se ha reunido el Consejo de Seguridad y sacaron dos resoluciones, una respecto de asunto humanitaria y otra respecto de un cese de fuego. Ninguna de las dos fueron respetadas, los temas de la acción humanitaria por una mala gestión de ONU y los temas del cese de fuego por ambas partes porque a los dos minutos jamás se estaba bombardeando de nuevo Israel y Israel nuevamente se estaba defendiendo. Entonces, si llega a tomar como fecha, como esa fecha, la fecha de la intervención del cese de la legítima defensa, la Corte Internacional de Justicia estaría estableciendo lo que se llama el Contemporal Law. Esto es una fecha crítica y estaría diciendo, bueno, en ese momento se terminó el derecho de Israel a la legítima defensa y comenzó una ofensiva terrestre. La ofensiva militar, como tal, tiene otros estándares por los cuales se pueden juzgar los excesos, crímenes de guerra y eso. Pero bueno, ya veremos mañana qué es lo que dicen. En principio creo que la defensa... Mañana Israel tiene un brillante jurisconsulto, el doctor Malcolm Shaw, que es un experto en disputas territoriales. Sí. Y creo que, a ver, lo que la demanda claramente pide, lo que pidió, a ver, pese a que hoy intentó probar que hubo existencia de genocidio y actos genocidas, Sudáfrica lo que pide es que Israel no respetó la prevención del genocidio. Esta es una disquisición más importante, porque en la demanda dice una cosa y hoy se dedicó a probar otra cosa. Digamos, ¿cuáles son los pasos a seguir? Mañana entonces Israel ejerce su derecho a defensa y después, ¿cómo actúa la Corte Internacional de Justicia? ¿Cómo decide? ¿Cuáles son los plazos? ¿Quiénes deciden? Le explico. En la Corte Internacional de Justicia hoy hizo la presentación Sudáfrica y mañana no es una respuesta, es la presentación de Israel. Inclusive Israel podría acusar mañana en la Corte Internacional de Justicia. Israel mañana hace su presentación. Como son medidas provisionales, medidas de carácter urgente, lo que Sudáfrica tiene que probar es que hay un riesgo, que hay riesgo de daño irreparable y que hay urgencia. Es como una medida cautelar dentro del foro doméstico. Entonces, eso tiene que probar Sudáfrica. Lo que tiene que hacer mañana Israel, Israel, ya les comenté, tiene un brillante abogado, Malcolm Shaw, y un equipo de abogados encabezados por él, él lo que tiene que hacer es arguir legítima defensa y a las pruebas de genocidio rebatirlas como crímenes de guerra. Sobre todo, haciendo hincapié en que fue objeto de un ataque terrorista y que la Corte Internacional de Justicia tiene jurisprudencia ya en temas de terrorismo cuando fue la cuestión del avión NH-17 en el año 2014, sí, 2014, cuando supuestamente Rusia bombardeó el avión en Luis Ocar. Entonces, lo que tiene que hacer es probablemente, y puede llegar a hacerlo también, demandar por terrorismo Israel mañana. Ojo, no más que tengamos una sorpresa. Y dentro de dos semanas, mañana se terminan las presentaciones. En dos semanas, como son medidas urgentes, la Corte va a otorgar medidas provisionales. Yo no sé qué dirá respecto de la prevención del genocidio, si Israel pudo haberlo previsto o no, pero sí las otorgará, primero, por la cuestión del bloqueo humanitario, y segundo, las va a otorgar por el bloqueo del agua, ¿no? ¿De la población gasa? ¿Tiene potestad, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia para ordenar un alto al fuego? Bueno, lo puede hacer, ya lo hizo. En el caso de Ucrania con Rusia, en el año 22, pero no fue respetado. No fue respetado por el derecho de veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son los encargados del llamado enforcement, esto es, la ejecución de la sentencia, de la resolución de la Corte. El problema mañana, si llega, mañana no, dentro de dos semanas, si llega a otorgar una medida provisional, yo voy a ir un poquito más allá y le voy a comentar algo. Lo que va a poner en un aprieto va a ser Estados Unidos, porque es el aliado natural y eterno de Israel, y sabemos que siga haciéndolo, pero Estados Unidos va a ser muy difícil para la posición norteamericana poder plantear una resolución que implique un derecho de veto a no cumplir o a violar una resolución de la Corte Internacional de Justicia. Esto es, si ordena un cese de fuego, Estados Unidos no va a poder plantear en el Consejo de Seguridad algún tipo de resolución que implique violar la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Claro, claro. En el caso de que sea un cese de fuego, también le digo algo, lo que podría plantear la Corte Internacional de Justicia es, bueno, me puede decir, me resulta muy difícil como Israel, está bajo un ataque terrorista que no es un combate clásico, no es Estado A versus Estado B, están recibiendo un combate a dos minutos. Lo que puede decir la Corte Internacional de Justicia es, bueno, como está siendo objeto de ataque terrorista, Israel, que se siga defendiendo, pero en el marco de sus operaciones militares para autodefensa, que respete el derecho internacional a los conflictos armados. Esto es el use a velo y el use in velo, esto es el modo de conducir las hostilidades respecto del derecho de Ginebra y el derecho de Lhasa. Entiendo. ¿Por qué Sudáfrica ha hecho esta presentación? ¿Cree que hay alguna estrategia detrás, si es que efectivamente la hay? ¿Cuál es? Yo no lo creo. Lo que sí, muchos lo relacionan con el tema, a ver, Sudáfrica creo que cometió un error en la... Sudáfrica ha hecho una cosa muy buena y una cosa creo yo que es un error. Una cosa muy buena es que Sudáfrica haya hecho esto. ¿Por qué? Porque no es ninguna potencia, y no es ninguna potencia en Estados Unidos ni Rusia, ni ninguna potencia económica, pero sí es un país que hizo uso de lo que viene haciendo la Corte Internacional de Justicia, que es la herramienta para otorgar legitimación a los estados, que sin ser afectados, porque Sudáfrica no tiene nada que ver en esto, tienen legitimación en las facultades erga omnes. Esto es, las facultades erga omnes es una legitimación que la Corte Internacional de Justicia viene reconociendo a los estados para poder plantear casos cuando hay violación de tratados respecto de derechos internacionales y derechos humanos. Lo usó en el caso de Ucrania con Rusia, lo usó en Azerbaiján con Armenia el año pasado, en el presunto genocidio de los armenios en Aistar, y lo usó en el caso de Myanmar con Gambia por el tema del genocidio de los Rohingya. Y estamos hablando, es una creación jurisprudencial, una aplicación de esta herramienta desde el 2019 hasta ahora, en cinco años, seis años, que para el derecho internacional son cinco minutos. Así que creo que por esa razón Sudáfrica impetra esto. ¿Cuál es el error? Sudáfrica está encabezado por un gran profesor, por un gran jurista que es John Duart, que hoy habló sobre el artículo 9 de la Convención del Genocidio, y en la demanda ellos hablan del apartheid. Yo creo que es un exceso, hoy a esta hora, es un exceso hablar que Israel ha cometido apartheid. Como si también Israel no tiene que caer en el error, Malcolm John es un gran profesor, fue profesor mío aquí en una de las universidades, y es una persona que tiene escrito más de ocho libros o nueve sobre disputas territoriales. También sería un error para la defensa israelí involucrarse en lo que es la cuestión de la ocupación y todo eso, porque lo que se está tratando hoy es un tema de derecho internacional, de los derechos humanos, casi un tema de derecho penal internacional. Entonces, los dos pueden caer en argumentos que van a resultar extrapetitos, argumentos que van a ser desechados por pedir un poco más de lo que se trata en la cuestión. Entiendo. Doctor, gracias por su tiempo. Estaremos atentos al desarrollo de estas dos audiencias en el día de hoy y la defensa de Israel en el día de mañana. Ha sido muy amable. Atentos, Mariana. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!